Dalji Viviana Rico Ángel, Subsecretaria de Grupos Poblacionales, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Estamos muy orgullosos de lograr que campesinas y campesinos de Medellín logren comercializar más de 60 mil kilos de diferentes hortalizas a diferentes mercados de grandes superficies, lo cual logra impactar de manera especial la compra local, mayor producción y abastecimiento de alimentos y mayor soberanía alimentaria. La Medellín Futuro que construimos busca motivar la producción de alimentos en las campesinas y campesinos, generarles mayor rentabilidad económica. Para nosotros es muy importante lograr que el productor siembre, coseche alimentos y los venda de manera directa a las diferentes cadenas de abastecimiento, logrando además brindarles acompañamiento técnico, lo cual cualifica su producción y posterior venta.